Después de mucho tiempo de espera, por fin recibimos novedades de la nueva película de Transformers, Transformers Rise of the Beasts. Y en este caso se trata de nuevos artes promocionales de la película, mejor dicho, los primeros artes de personajes que serán utilizados para el marketing del estreno. En los elementos que fueron revelados tenemos nuevos vistazos a algunos personajes de la película y símbolos que hacen referencia a las distintas facciones de Transformers que veremos en la película, lo cual hace falta analizar. Los nuevos artes promocionales de Transformers fueron revelados en la web Big W, una tienda online, en donde se publicaron los primeros productos promocionales de la película, los cuales son unas pantuflas y pijamas para niños. En las pantuflas o botas puedes ver los nuevos vistazos a Optimus Prime y Bumblebee en su formato robot. Optimus se ve increíble. Estos vistazos promocionales están creados a base de los artes conceptuales de la película y los primeros diseños, por lo cual es lo más cercano al vistazo final que se verá en la película. El aspecto de primera generación que ya habíamos visto se destaca muchísimo. Los colores y el contraste que genera el personaje da una muy buena impresión. En cuanto a Bumblebee, este es el primer vistazo a su modo robot en la nueva película y luce sensacional. En la película veremos a Bumblebee en dos modos diferentes. Este es su formato Camaro, que podríamos considerarlo el aspecto tradicional, siendo el más cercano al Camaro que vimos al final de su película. Algo que hará muy feliz a muchos admiradores es que esta imagen confirma el regreso de las alas de Bumblebee. Las puertas en su espalda que replican el aspecto de una abeja, que se había visto en las películas originales de Michael Bay y que no volvimos a ver en su película en solitario. Otro de los productos revelados y muy importante es un pijama para niños que tiene las insignias de las distintas facciones de Transformers que formarán parte del elenco. Aquí podemos ver el logo de los Autobots, los Decepticons, los Maximals y los Terrorcons. Estos fueron los nuevos vistazos a Transformers Rise of the Beast. Los invito a dejar en los comentarios su opinión al respecto de estas novedades y esperemos pronto tener más información para compartir en el canal. La película se acerca y sabemos que las filtraciones y anuncios no tardan en llegar. Acá estaremos para comentar todo lo que se ha revelado. Gracias por ver el video.